Practicar cualquier tipo de deporte es una forma de entretenimiento para muchos y el señor alcalde Oscar Parada lo tiene bien definido. Es por ello que llegó hasta el Cantón Sirama de la Unión para ser partícipe de un día futbolero donde muchos equipos se hicieron presentes para disfrutar en estos tiempos previo a la Navidad donde asimismo fue invitado un equipo de la República de Honduras. La verdad es que esta tarde hemos venido a celebrar un día recreativo porque desde la mañana nuestras escuelas de fútbol juveniles han estado participando han habido cuatro equipos que previamente a este encuentro han estado realmente practicando el deporte y esta tarde culminamos con el equipo de Amapala que se llama Club Deportivo Libertad de la República de Honduras. Así que también nuestro equipo anfitrión acá de San Cayetano del Cantón Sirama. Pues este día hemos traído también mucha alegría a este lugar. Siempre, casi a fines de año, esta comunidad celebra... Antes se ha sido un torneo, hoy esta vez se ha cambiado la manera de hacer la recreación pero es bonito, estamos escuchando música, tenemos también a la comunidad que está viendo este partido y eso nos llena de satisfacción, ¿verdad? Ser parte de esta alegría y la recreación que nuestro pueblo necesita. Es consciente que este tipo de eventos hace que la mente de los jóvenes se entretenga y esto ayuda a que pongan en práctica sus habilidades en cualquier rama deportiva, en específica el fútbol. Nosotros creemos en la prevención, creemos también en que los jóvenes pueden ser personas de bien practicando el deporte, tener mente sana, ¿verdad? Como decimos, un cuerpo sano, eso es fundamental. Y este día, pues, es una alegría ver a los niños, a los jóvenes, estar practicando deporte. Así que para mí esa es la satisfacción más grande, estar haciendo la parte correcta en la parte de prevención y generar estos espacios de esparcimiento familiar. Asimismo, aprovechó para dar un mensaje a todos aquellos padres de familia a que apoyen a sus hijos en esta etapa y puedan practicar cualquier tipo de deportes, ya que son momentos de sano esparcimiento que ayudan a los jóvenes a formar una sociedad mejor. Por supuesto, y hacerle un llamado también a los padres de familia que den oportunidades a sus niños, a sus hijos, a que practiquen cualquier tipo de disciplina deportiva, eso es muy importante y fundamental para que se crezcan sanos y, por supuesto, también para que generen amistades, ¿verdad? Porque eso es muy importante, generar amistades en todas las comunidades. Es bonito cuando vemos que equipos de niños, de jóvenes, vienen y ya se conocen entre niños. Eso es satisfactorio, muy alegre, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado para que nuestra población sea anuente a la práctica de deporte y, por supuesto, también a la empresa privada para apoyar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Con implementos deportivos. A veces la municipalidad no lo puede hacer todo, pero la empresa privada sí puede cooperar en gran forma para que nuestros niños y jóvenes practiquen el deporte y, pues, sean jóvenes de bien para el futuro. Un ambiente diferente es el que se vivió en la cancha de San Cayetano, en Cantón Sirama, donde se disfrutó con muchos jóvenes futbolistas y, asimismo, se disfrutó con música totalmente en vivo gracias al patrocinio del señor alcalde Oscar Parada, donde se tuvo la visita de un equipo de Honduras para desarrollar el encuentro futbolístico estelar. Con imágenes de Chamilet Luna, informó Paremax TV Noticias, Raúl Prudencio.